Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la jornada que desde el Grupo Social Lares acogemos hoy 5 de diciembre en homenaje al Día Internacional del Voluntariado. Para Lares es un día especial ya que desde hace 25 años, desde el nacimiento de Lares, hemos contado con voluntarios y voluntarias que han acompañado, compartido y ayudado a las personas mayores en situación de discapacidad, dependencia y riesgo de exclusión que viven en las residencias Lares, que tienen su casa allí. Entonces es un día para celebrar, para reivindicar su papel, su importancia en la sociedad y para darles el valor que se merecen. En esta jornada tenemos la suerte de que nos acompañen profesionales de la talla de Mara Mate, que es la directora de la plataforma del voluntariado de España, la cual nos hablará dentro de un rato sobre la evolución que ha sufrido el voluntariado en estos últimos años. También tenemos el privilegio de contar con dos compañeras de Lares Comunidad Valenciana, con Lola y con Ángela, que nos hablarán también de la experiencia que tienen ellas como profesionales que trabajan en el voluntariado y concretamente de una experiencia que ha surgido a raíz de la pandemia, que por desgracia todavía nos acompaña y que ha sido muy positiva tanto para los voluntarios como para las personas mayores a las que han acompañado. Yo antes de comenzar esta jornada, quiero dar paso a una persona que todos conocemos y que además de ser presidente de Lares es voluntario desde hace más de 30 años y ha dedicado prácticamente toda su vida al servicio de otras personas. Yo sé que más que él nadie nos puede hablar de este tema y agradecer sobre todo a los voluntarios y voluntarias que forman parte de esta gran familia que ya tiene 25 años. Así que sin más dilación, gracias a todos por estar aquí y cuando quieras, Juan Vela, presidente de Lares, adelante. Muchísimas gracias Raquel por tus palabras. Hoy es nuestro día, es el día de los voluntarios y voluntarias y más concretamente hoy celebramos el voluntariado de Lares. 25 años lleva esta organización y celebramos durante todo este año esos 25 años que hemos ido creciendo y aumentando. Hoy son miles las personas, varios miles de personas voluntarias y voluntarios que cada día dedican su tiempo, que cada semana dedican un rato de su tiempo a acompañar, estar al lado de otros, de otras personas. 25 años al servicio y al cuidado de las personas. Lares, durante este tiempo del COVID también, ha estado al lado de aquellos que más lo sufrían y lo sabéis muy bien durante todo este tiempo. Son los voluntarios ese valor añadido que nos han ayudado a que esta situación tan dramática como ha sido la pandemia haya podido tener el aliento, el cariño, la cercanía y muchas veces las caricias, aunque hayan sido desde la distancia, esas caricias afectivas, a esas personas que tanto lo necesitan y que tanto han sufrido durante la pandemia. Nuestras personas mayores, las personas dependientes, las personas excluidas, a las cuales hemos dedicado el trabajo de estos 25 años que lleva lares. Porque el voluntariado se ha convertido también en un elemento esencial para combatir el COVID. Un elemento que ha ayudado a paliar graves daños que ha provocado esta pandemia y que provoca todavía en las fechas actuales esta pandemia a toda la humanidad y en concreto en España. Para luchar contra el miedo, para luchar contra la soledad, para luchar por esas situaciones en las cuales nos hemos sentido desamparados, tristes, que hemos perdido el rumbo, el voluntariado ha colaborado y ha sido parte donde nos hemos agarrado, sujetado en esos momentos difíciles. Por eso nuestro agradecimiento hoy, día del voluntariado, es nuestro día, es vuestro día. Hoy nuestro agradecimiento por todo el trabajo que se está haciendo y que estáis haciendo un valor inmejorable, que solo puede hablar de una organización, de lo bueno que es una organización, que yo lo asociaría muy bien a la capacidad que tiene de movilizar a personas de buena voluntad en ayudar a los demás. Por eso, Lares es una gran, y la hacéis vosotros, una gran organización y hoy lo festejamos después de 25 años. Quiero agradecer también hoy la participación de la plataforma del voluntariado de España, que luego Mar nos hablará una vez más, esa organización en la cual pertenece Lares y que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a ella. Y también quiero agradecer en el día de hoy a nuestros compañeros de Lares, de Comunidad Valenciana, que nos van a explicar y nos van a hacer reflexionar y pensar y ver una buena práctica sobre voluntariado en tiempos de COVID. Agradecerles a todos de que vivamos este día llenos de ilusión y de esperanza y que transmitamos como voluntarios esas actitudes y esos valores también a todos aquellos que cada día ayudamos. Dar esperanza y dar valor y energía a todas aquellas personas más vulnerables con las cuales trabajamos cada día. Muchísimas gracias, disfrutemos juntos y festejemos este día del voluntariado porque nos pertenece a todos y a todas. ¡Feliz día! Muchas gracias, Juan, por tus palabras y también quiero agradecerte en nombre de todos la labor que haces tú como voluntario, que los que te conocemos sabemos que no es poca. A continuación, y como os he anunciado anteriormente, vamos a dar paso a Mar Amate. Ella es la directora de la Plataforma del Voluntariado de España, una plataforma que no solo se encarga de la coordinación y hace posible todo el voluntariado en nuestro país, sino que además hace sensibilización, formación y demás actividades para, como he comentado, fomentar el voluntariado y asegurar que las personas a las que acompañan y a las que ayudan están en las mejores condiciones. Hoy Mar nos va a hablar de la evolución que ha sufrido, que ha experimentado, el voluntariado en estos últimos años, especialmente a raíz de estos dos últimos años de pandemia. Y yo sin más dilación te quiero dar las gracias por acompañarnos una vez más y cuando quieras, Mar, todo tuyo. Bueno, pues buenos días, desde luego muchísimas gracias Raquel, muchísimas gracias Juan y a toda la familia Alares por permitirme estar aquí con vosotros y con vosotras en este día tan especial que celebramos el Día del Voluntariado, que es la fiesta, la gran fiesta de todas las personas voluntarias que estáis en Lares, pero que además coincide con los 25 años ya de trabajo y de existencia de Lares. Con lo cual, bueno, yo creo que estamos de puesta de super fiesta, de puesta de largo y estoy encantada de compartir este ratito, de este día 5 de diciembre, con todos vosotros y vosotras. Me pedía Raquel que habláramos un poco de la evolución, de cómo ha cambiado el voluntariado en estos años. Y yo creo que para hablar de cómo ha cambiado, a mí me gustaría que reflexionáramos o pensar un poco qué es el voluntariado y de dónde surge, de dónde surge tal y como lo conocemos ahora, que es donde nos encontramos todas e inmersas. Pues bien, el voluntariado surge siempre, bueno, principalmente se moviliza a partir de los años 80, a partir en España, de la democratización de España, entonces empiezan a surgir personas que ven a su alrededor cosas que no les gustan, que entienden que eso de lo público no solo es lo que gestiona un gobierno o lo que gestiona, bueno, pues eso, el Congreso, sino que lo público es donde todas y todas nos encontramos y que hay cosas pues que no van bien. Y hay cosas que, por un lado, tenemos que intervenir, tenemos que hacer cosas, pero también tenemos que reivindicar y tenemos que decir que se cambien, ¿no? Es un ejercicio, a mí me gusta decir, ¿no?, y presumir un poco, sacar un poco pecho, y supongo que todas las que estáis ahí, todas las personas que estáis ahí compartís conmigo, que es casi el único ejercicio de total libertad que hacemos las personas, que hacemos los seres humanos, ¿no? Porque si os dais cuenta, pues el resto, bueno, pues tenemos que aprender, ir libremente a la escuela, tenemos que tener una pareja, tenemos que tener un trabajo, tenemos que tener una casa, todos son ejercicios de libertad, pero una libertad permitirme, entre comillas, ¿no? En cambio, aquellas personas que deciden, que decidieron en su momento iniciarse en esto del voluntariado, sí que sacan el tiempo de fuera de los otros compromisos, de fuera de su situación personal, y lo implican a esta causa del común, de lo público, que es donde todas y todas nos encontramos, donde hay personas, donde hay medios, donde hay cultura, donde hay una serie de cosas, ¿no?, pero que no deja de ser donde todos nos encontramos. Y así es como, pues, a principios de los 80, empiezan a surgir las primeras asociaciones formales de voluntariado, ¿no? Tienen una causa común, ven un tema y se dedican a trabajar sobre ello y empiezan a organizarse. ¿Cómo evoluciona? Pues, desde luego, de esas primeras asociaciones de personas, que en su momento tampoco se llamaban personas voluntarias, pero que lo eran, empiezan a poner encima de la mesa, pues, derechos, derechos sociales, derechos, luego, más adelante, medioambientales, empiezan a poner encima de la mesa derechos. Nos vamos profesionalizando como entidades, como personas voluntarias, como entidades de voluntariado, nos vamos profesionalizando en varios sentidos, ¿no? Y yo creo que esto también es importante para ver la evolución. En cuanto a cómo organizamos nuestras causas y por lo que trabajamos, no deja de ser, o sea, no deja de ser, más bien, bueno, pues, que nos parece como seres individuales que está bien hacer esto, que está bien ayudar a una persona, que está bien el sentido de comunidad y echarnos una mano unos vecinos a otros, sino que somos capaces ya en grupo con una serie de personas voluntarias y con una serie de otros equipos que se van haciendo las entidades de ver una causa por la que trabajar y organizarnos. Ver qué pueden hacer los profesionales, qué están haciendo los profesionales, eso lo conocéis muy bien en lares, qué hacen los profesionales y dónde se incorporan las personas voluntarias, qué valor añadido, qué plus de humanidad y de dignidad se le está dando a esos programas, a esa intervención con las personas con las que trabajáis en este caso, más allá de los excelentes profesionales que están implicados día a día en la tarea, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir, cómo podemos avanzar en la dignidad de las personas, en el trabajo con las personas, cuando hay personas que de forma completamente desinteresada se incorporan y dicen ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer para que estas personas que están en soledad, estas personas mayores, estas personas que están en exclusión y que vienen aquí puedan alcanzar una vida digna, más allá de que tengan para comer, que tengan una cama caliente, más allá de muchas de estas cuestiones, pero lo que entendemos por verdadera dignidad de su vida, ¿no? Y empezamos a profesionalizarnos también en ese sentido, ¿no? En que vamos viendo cómo nos vamos incorporando como voluntariado con las profesionales que están y cómo vamos poniéndonos como entidades también unas metas más allá y sabiendo qué es lo que necesitan estas personas, en cómo necesitamos trabajar y qué tenemos que pedir a la sociedad y qué tenemos que pedir a los poderes públicos, ¿no? También para que nos ayuden a seguir adelante. Como veis, a mí me parece un cambio, una evolución muy importante, ¿no? Donde llegamos ahora, pues, en el año 2021, donde hemos pasado una pandemia que, bueno, pues, bueno, no la hemos pasado, seguimos estando en ella, donde nos han cambiado muchas cosas, donde las personas voluntarias han sacado pecho durante los peores meses de la pandemia, estando de una u otra manera al servicio de lo que hacía falta, de esto que hablábamos antes de lo público. Las hemos visto acompañando a personas mayores vía telefónica, por ejemplo, pero también llevando alimentos a los hogares donde personas que no podían salir. Nos hemos visto acompañando a personas que estaban sin hogar a que su hogar era la calle y donde ya no podían estar y tenían que refugiarse y teníamos que acompañarlas en otros sitios. Las estamos viendo también con los niños, etcétera, ¿no? No vamos a decir todas las causas, ¿no? Pero donde hemos sacado pecho de esta, el voluntariado y donde la ciudadanía también se ha unido, ha habido muchas personas que se han unido a nuestras organizaciones, a nuestras causas, durante estos momentos, ¿no? Y eso es, bueno, pues de felicitar y de aplaudir y desde luego de intentar seguir manteniendo y seguir viviendo, bueno, pues con esta motivación. No es que estemos contentos que haya personas en riesgo de exclusión, pero las hay y no podemos solo dejarlas al albur de cubrir las necesidades quizá más básicas que puedan ser las que puedan dar los poderes públicos o las administraciones, sino que tenemos que entender que hay otras necesidades que son muy básicas y muy humanas de acompañamiento y vinculadas directamente a los derechos humanos que ahí también las personas voluntarias tenemos que estar y tenemos que acompañar, ¿no? Entonces, ¿qué hemos ido, qué otras cosas han ido cambiando, ¿no?, a lo largo de este tiempo? Por supuesto, ¿perdura este trabajo, esta vocación de transformación social que está en el ADN, ¿no?, del voluntariado? Yo os decía, ¿cómo surgen las entidades de voluntariado por ánimo de transformar y de cambiar cosas y cómo nos quedamos y nos seguimos trabajando sobre todo el voluntariado que trabaja con personas poniendo encima de la mesa la dignidad de las personas. Cuando estamos trabajando en esa área estamos también transformando la realidad de estas personas con las que trabajamos, las estamos haciendo más felices, estamos acompañándolas en los momentos duros, en sus momentos de soledad, en sus momentos de necesidad y haciendo todo este cambio, ¿no? Y al mismo tiempo estamos diciendo a la sociedad que tenemos que cambiar cosas, estamos diciendo desde las administraciones que también tenemos que cambiar cosas, ¿no? Este espíritu de transformación está desde el inicio y se mantiene. Yo creo que ahora somos más conscientes, estamos intentando desde las entidades y desde los programas de voluntariado ser más conscientes de esta capacidad de cambio y de transformación que tenemos y que tenemos que realizar, ¿no? Esto yo creo que también es un elemento importante, ¿no? ¿Por qué también es un elemento importante? Pues porque hemos llevado a que el voluntariado esté solo en nuestro tiempo libre a que ahora estemos diciendo las escuelas tienen que incorporar este aprendizaje del voluntariado, esta implicación en lo social, esta implicación más allá en nuestras clases de matemáticas, de lengua, de geografía, tenemos que llevar a estos críos, a estos niños y niñas a la implicación con su comunidad y con su sociedad, ¿no? Y a que aprendan a que como seres humanos tienen que implicarse en algo más. A mí esto me parece un cambio muy importante, ¿no? Pero también estamos llevando a las empresas a que digan nosotros también tenemos un compromiso con la sociedad y tenemos que facilitar que nuestros trabajadores y trabajadoras se puedan implicar en una acción de voluntariado, ¿no? Estamos intentando contribuir y devolver a la sociedad todo lo que ahí tenemos, ¿no? Estamos considerando que el voluntariado es una escuela de ciudadanía, esto ya son cosas que se llevan oyendo en los últimos años pero que siguen estando ahí, ¿no? Como estos aprendizajes que hacemos con nuestra tarea de día a día nos convierten en mejores personas, en ciudadanos mejores, también en profesionales mejores, por eso se implica también, bueno, pues tanto empresas como universidades porque también el voluntariado es una escuela en la que aprendemos y en las que estamos haciendo una contribución a una sociedad mejor en ese sentido, ¿no? Entonces, son muchas las cosas y muchos los reconocimientos que el voluntariado ha tenido a lo largo o va evolucionando o nos vamos ganando a lo largo de estos años, ¿no? Yo creo que mirando para atrás vemos un cambio bastante importante de cómo éramos a cómo estamos, por supuesto que no estamos como nos gustaría estar, que nos gustaría estar muchísimo más allá, ¿no? Estamos hablando de unas cifras de personas voluntarias de alrededor de 2.500.000 personas que hacen voluntariado en todos los ámbitos, desde el ámbito cultural, desde el ámbito deportivo, desde el medioambiental, desde el social, desde el sociosanitario, que es donde principalmente está el voluntariado del Ares, o sea, un amplio espectro, ¿no? Un poquito más cerrado en nuestro ámbito más sociosanitario, social, si ya estamos hablando de un millón y medio de personas. ¿Qué nos gustaría? Pues que el año que viene pudiéramos decir el día 5 de diciembre de 2022 dijéramos, bueno, pues no somos 2.700.000 personas las que hacemos voluntariado, sino somos 3.700.000 personas las que hacemos voluntariado, ¿no? Y así a más a más. Porque sí es cierto que una sociedad donde hay esta implicación en el cambio social, en la transformación social, en este espacio de lo público, en este espacio del trabajo de la dignidad de todas las personas que la estamos en mejores o en peores circunstancias, desde luego una sociedad en la que implica a sus personas, a su ciudadanía, en todo esto, yo no sé si será una sociedad más rica económicamente, ¿no? Y con la bolsa muy alta o con una capacidad productiva muy alta, pero desde luego sí sé que es una sociedad que socialmente es una sociedad muy rica. Y una sociedad socialmente rica yo creo que puede llegar a donde sea, ¿no? No creo que me tenga que demorar mucho más porque hoy, como decía, es un día de celebración y yo creo que hay que estar muy orgullosas y muy orgullosas todas las personas voluntarias que estáis en Lares o que formáis parte de la familia Lares de este trabajo tan importante que hacéis por la dignidad, por los derechos humanos, no nos olvidemos que la dignidad es la base de todos los derechos humanos, en cómo contribuimos a que estas personas con las que trabajemos estén mejor, pero también a cómo contribuimos a que esta sociedad en la que vivimos, española, pero también mundial, porque también hay que decirlo, esté poco a poco un poquito mejor. Tenemos, por otro lado, que seguir empujando, tenemos, por otro lado, que seguir diciendo a los otros agentes, hemos dicho administraciones, pero hemos dicho educación, pero hemos dicho empresas, etcétera, digamos diciendo que tienen que comprometerse y que se dejen llevar y que nosotros somos capaces de marcarles un poquito por dónde tiene que ir la hoja de ruta y que por esa hoja de ruta seguramente iremos construyendo un mundo más justo, más igualitario y desde luego más feliz. Así que termino, muchísimas felicidades por el 25 aniversario, pero desde luego muchísimas felicidades por el Día Internacional del Voluntariado y a salir a la calle a celebrarlo en este domingo. Muchas gracias, Mar, por tus palabras. Siempre es un placer que nos acompañes y escucharte. Hablabas ahora de la riqueza social. Yo creo que todavía nos queda mucho para alcanzarla, pero nosotros en Lares tenemos la suerte de ser bastante ricos socialmente hablando porque contamos con personas como las que vienen a continuación que son Ángela Tormo y Lola Vos ellas además de profesionales del sector de los cuidados son compañeras de Lares Comunidad Valenciana, nuestra asociación allí en Comunidad Valenciana. Ellas cuentan, esta asociación cuenta con una importante trayectoria a nivel de voluntariado y de la que nos van a hablar, pero sobre todo nos centraremos en un proyecto que ha surgido a raíz de la pandemia que se llama Tejiendo Redes y es un proyecto que nuestras compañeras nos explicarán con más detenimiento pero que se basa en conectar a personas voluntarias con personas mayores para evitar momentos de soledad especialmente asociados durante estos dos últimos años que todavía por desgracia seguimos así. Yo no me demoro más, os doy paso Ángela Lola muchas gracias por estar aquí cuando queráis adelante. Hola, buenos días en este día del voluntariado muchas gracias por contar con nosotros con la Ares Comunidad Valenciana gracias a Juan Ignacio al presidente y muchas gracias Raquel. Efectivamente nosotros formamos parte de la Ares Comunidad Valenciana y os queremos contar nuestra experiencia lo vamos a contar entre Lola y yo misma. Voy a pasar a compartir pantalla a ver si la podéis ver bien porque hay imágenes que nos gustaría poder enseñaros y personas que nos gustaría poder enseñaros a medida que bueno como ha comentado Raquel nosotros formamos parte de la Ares Comunidad Valenciana la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a las Personas Mayores del sector solidario pero aquí en la Comunidad Valenciana que tenemos 49 centros asociados entre las tres provincias y atendemos pues entre todos los centros pues a 3.000 personas y con más de 2.000 profesionales bueno aquí tenéis una imagen de nuestros centros por contextualizar un poco para que veáis un poco qué es lo que nosotros realizamos nosotros el programa de voluntariado es un programa al que le damos mucho peso porque consideramos que el valor que aportan los voluntarios ese valor añadido y humano es insustituible y forma parte además de la identidad de nuestro sector solidario para nosotros para nosotros los objetivos de nuestro programa de voluntariado es por supuesto potenciar el voluntariado en los centros del Ares el realizar difusión e incorporar a nuevos voluntarios desarrollar también acciones para los propios voluntarios que ya tenemos acciones de reconocimiento acciones de sensibilización contribuir a la formación de los voluntarios de las entidades asociadas y además impulsar programas específicos de voluntariado en nuestros centros como los que os vamos a contar ahora en seguida las actitudes de los voluntarios que nosotros valoramos muchísimo por un lado la actitud de servicio el altruismo es decir que las personas voluntarias vienen sin esperar nada a cambio y eso tiene un valor bueno pues incalculable por supuesto la discreción y el respeto por la intimidad porque están accediendo a las personas más vulnerables en los centros de atención a personas mayores entonces es fundamental ese respeto el tema del compromiso hay un compromiso implícito pero también se hace explícito puesto que se generan unas expectativas en las personas mayores que deben de cumplirse el tema de la aceptación y no discriminación tanto nosotros para los voluntarios como los voluntarios para las personas mayores y la capacidad de aprendizaje el tema de la formación nosotros desde la Comunidad Valenciana le damos muchísima importancia a la formación del voluntariado de hecho aquí os estoy enseñando pues bueno diferentes cursos que nosotros ofrecemos de manera totalmente gratuita en nuestra web que podéis acceder a ellos en cualquier momento y que mientras tengamos financiación de parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que es gracias a esta financiación a la que hemos podido ir generando estos cursos pues los mantendremos totalmente abiertos y totalmente gratuitos en nuestra página web que estáis viendo aquí arriba para que lo realice cualquier persona que esté interesada en ser voluntario o que ya lo sea ¿vale? Bueno esta historia del voluntariado pues evidentemente a partir de marzo de 2020 y especialmente en nuestro sector en el sector de atención a las personas mayores pues nos encontramos con una situación sin precedentes ¿no? que causó la crisis sanitaria por la COVID-19 nosotros entonces pues estábamos preparando el 25 aniversario como asociación también muchos proyectos y bueno pues todos estos preparativos se vieron frenados de golpes ¿no? y sin previo aviso se había empezado a oír hablar de un virus parecía que las autoridades españolas sanitarias no temían que llegase a España pero bueno evidentemente llegó y se tuvo que iniciar un proceso de adaptación de los centros pues para prevenir el contagio de las personas mayores a las que atendíamos ¿no? en estos centros que como todos sabemos pues han sido y son las más vulnerables en esta pandemia hubo que poner en marcha pues todas las medidas de prevención que estaban a nuestro alcance pues ya sabemos extremar la higiene controlar los síntomas protección con EPIs y uno de los de las medidas de prevención que fueron más importantes pero que también tuvieron mayores consecuencias fue el aislamiento ¿no? en habitaciones y el aislamiento de las personas en los centros evidentemente estas medidas evitaron contagios y salvaron vidas pero realmente impactó muy negativamente en la salud tanto física cognitiva y psicológica de las personas especialmente pues aquellas personas que tenían un deterioro cognitivo entonces nos dimos cuenta que era fundamental promover un bienestar emocional en las personas mayores y que había que facilitar su socialización ¿vale? pues con otras personas usuarias con personas allegadas como familiares y por supuesto como no con voluntarios ¿vale? para paliar estos efectos negativos del aislamiento social nos dimos cuenta que los sistemas telemáticos eran un recurso fundamental del cual teníamos que hacer uso teníamos bueno como veis las visitas se reinventaron ¿vale? se buscó modos de llegar a las personas mayores pues a pesar de la dificultad de la distancia física nosotros en la Ares Comuna Valenciana contábamos con una experiencia previa que era nuestro proyecto de voluntariado tejiendo redes que ya habíamos iniciado y que y que a partir de este momento vimos que tenía que cobrar una importancia mucho mayor por las circunstancias en las que en las que nos encontrábamos este proyecto de voluntariado tiene dos ramas que por un lado es el de las redes virtuales y por otro lado el de las redes Erasmus entonces bueno mi compañera os va a contar y os va a contextualizar las dos experiencias el alcance en que han tenido y luego os pasaré a contar yo algún testimonio de personas participantes hola a todos me alegro mucho de compartir este día con vosotros y voy a pasar a explicaros un poco en qué consiste el proyecto de voluntariado tejiendo redes tejiendo redes es un proyecto de voluntariado intergeneracional con los programas de voluntariado intergeneracionales empoderamos a las personas mayores institucionalizadas y además con este proyecto en concreto mediante el uso de las herramientas digitales facilitamos la creación de vínculos que se vieron afectados profundamente con la pandemia de esta forma hemos ofrecido alternativas para conectar a las personas mayores con personas voluntarias concretamente el proyecto de voluntariado se divide en dos acciones redes virtuales que han participado en un total de 10 centros estamos muy satisfechos con el recibimiento 10 centros que iniciaron este camino en 2020 y se mantiene a día de hoy con un total de 110 personas voluntarias que han participado durante el desarrollo de estas acciones virtuales las personas voluntarias vienen de la escuela de voluntariado de la universidad católica de valencia que colabora con nosotros con la difusión de este proyecto y semanalmente se establecen conexiones con los diferentes centros participantes como podéis ver en las imágenes las personas mayores pues se bien se disfrutan mucho porque para ellos es como el día puntual que tienen la conexión con sus amigos ya voluntarios luego están las redes Erasmus en este caso los voluntarios de las redes Erasmus vienen de la oficina internacional de la universidad católica de valencia hacemos difusión previamente a que la persona estudiante llega a nuestro país y entonces la persona mayor se convierte en profesor nativo le cuenta la experiencia cultural de España o de Valencia o del centro o de la localidad donde está el centro y comparten un tiempo antes de que venga el estudiante a España por ejemplo este año Enrique que es el hombre que aparece en la imagen debajo ha podido conocer al estudiante Erasmus Nele y se han conocido presencialmente respetando todas las medidas de seguridad como veis en las imágenes que aparecen ahora está la experiencia del año pasado de redes Erasmus que veis como se mantiene en la distancia de seguridad mucho más potente porque estábamos no sabíamos muy bien cómo funcionaba esto del bicho y ahora este año Nele y Enrique han podido conectarse más de hecho siguen las experiencias de voluntariado a pesar de que no hay contacto físico pero se mantienen a través de las herramientas virtuales crean un vínculo tan especial que se mantienen se mantienen este año hemos podido poner en contacto a 10 personas estudiantes Erasmus con personas mayores de 7 centros asociados a la Ares Comunidad Valenciana Os paso con Ángela que cuenta testimonios de personas mayores y personas voluntarias Bueno en el hilo de lo que ha estado comentando Lola nosotros en nuestro proyecto también hicimos una jornada pues un poco para intercambiar impresiones con los centros participantes y por supuesto le preguntamos a las personas usuarias porque nosotros estamos llevando a cabo pues un sistema de atención a las personas como decía Amate desde la dignidad de las personas y centrándonos en ellas entonces no tenía sentido estos proyectos si no le preguntábamos a ellas qué significaban para ellos estas experiencias y bueno aquí tenéis por ejemplo el testimonio de Manolo y Pepe de Centro de Dialbors que nos contaban pues que habían hecho adivinanzas juegos que se habían sentido muy a gusto con las voluntarias habían comentado muchas cosas el testimonio de Rafael y Gustavo de la Residencia Milagrosa de Moisés decían que estaban muy contentos con las videollamadas porque nos habían tratado como personas imaginaros las situaciones tan duras y dramáticas que se han vivido en los centros por el tema del confinamiento y también decía al estar encerrado te sientes como si te cayera el mundo encima pero tener una ventanita para hablar con ellas con las voluntarias es una esperanza que te da la vida el testimonio de Pilar de Casa de Retiro El Salvador que nos decía nos traen la juventud otra manera de ver las cosas y lo pasamos bien hablando con ellas y el tiempo se pasa más rápido la importancia que tiene el tiempo cuando estás confinado y no puedes ver a nadie ni puedes salir y no sabes por cuánto tiempo El testimonio de Pilar la de la residencia Fortuñ nos hablaba de que era una experiencia sorprendente y muy agradable que valoraba la sencillez y la facilidad de comunicación y que había notado a las voluntarias muy cercanas a pesar de la distancia y Enrique que os ha hablado antes Lola de él decía hablo con personas de 20 años con su manera de pensar que yo ya tengo olvidada y que me alegra el corazón también nos decía que es un diálogo muy bonito y que en su centro la gente está más contenta cuando tiene videollamada y además nos decía ellas hacen voluntariado y nosotros necesitamos ese voluntariado la verdad es que son testimonios que me ponían y me siguen poniendo la carne de gallina bueno también les preguntamos a los voluntarios porque había significado esta experiencia para ellos en los voluntarios que os ha comentado Lola de la Escuela de Voluntariado de la Universidad Católica y nos decía nos voy a leer algunas nos decía por ejemplo son gente muy joven y nos decía pues este voluntariado te ayuda a conectar te enriquece y ayudas a los demás es como una bomba de sensaciones otra compañera nos decía he aprendido a escuchar a las personas mayores con una simple videollamada tenemos la capacidad de hacerles felices y hacerles sentir que no están solos y hay uno que me gusta mucho porque habla muy bien de los voluntarios y de los voluntarios jóvenes de esta generación que se está incorporando ahora a la sociedad y al voluntariado que dice es muy importante centrarte en los demás porque dejas de centrarte en ti y eso es muy bonito bueno son experiencias muy bonitas y también hemos querido incluir un testimonio de una voluntaria que ahora os va a explicar Lola que veis aquí la imagen os paso a contar la historia de Andrea que es la chica que veis en la imagen ella es de México cuando la oficina de relaciones internacionales de la Universidad Católica de Valencia hizo la difusión de tejiendo redes de redes Erasmus se apenó porque pensaba que como ella no podía venir a España por las restricciones del COVID no podía participar en esta experiencia entonces se puso en contacto con nosotros y le dijimos que no había ningún problema que evidentemente podía participar en esta experiencia de hecho es una experiencia muy enriquecedora porque las conexiones Erasmus tienen un fin o sea tienen un principio y un fin empiezan antes de que la persona voluntaria venga a España pero en este caso Ana Andrea empezaron el verano pasado y actualmente se mantienen todos los lunes con el centro os voy a compartir un vídeo porque mejor que ella no va a explicar a nadie su experiencia así que a ver si podemos escucharla bien los comparto hola yo soy Andrea Fuentes y voy a hablar un poquito de cómo ha sido mi experiencia en el voluntariado con la residencia Hogar María Rosa en Valencia España mi experiencia más que nada ha sido hablando con tres señoras con las cuales la verdad es que he congeniado muy bien y bueno yo por la pandemia no pude viajar a hacer mi movilidad en Valencia entonces me tuve que quedar en México que es en donde yo estoy viviendo y bueno hacer este voluntariado a distancia y poderme conectarme pues cada semana con ellas y platicar e intercambiar creo que ha sido un intercambio cultural gigante para para ambos lados porque yo he aprendido mucho 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 de España de sus costumbres y ha sido una pequeña manera de poder conocer otro país otra cultura y poder conocer nuevas personas pues de otro país ¿no? Igualmente pues yo he compartido como muchas cosas de mi cultura hemos platicado cada semana nos sirve pues para ponernos al día de todo lo que ha pasado cómo han estado las cosas ahí cómo están aquí y ha sido muy padre tener un cachito de España a través pues de estas personas que comparten toda su sabiduría y todos su cultura a través de ellas ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida con las tres personas que me tocaron a mí que son Flora que son Amparo y María Luisa y la verdad es que estoy muy muy agradecida ha sido una experiencia increíblemente buena para mí y pues la verdad es que aprecio todo todo lo que he aprendido a lo largo de este tiempo agradecemos a Andrea que nos haya mandado este vídeo y que nos haya contado su experiencia y nada ha sido con Angela Nada esta ha sido nuestra experiencia en el COVID y bueno lo que ha aportado el voluntariado a las personas mayores en los centros en los momentos que realmente pues más falta hacía lo bueno además de nuestros proyectos para nosotras ¿no? para nosotros y por lo que nos nos han transmitido es que no solo se empodera al voluntario sino también a la propia persona mayor ¿no? para la protección de esa dignidad de la que estábamos hablando y nada muchas gracias por escuchar nuestra experiencia Muchas gracias a vosotras compañeras siempre es un placer escuchar experiencias tan enriquecedoras que nos permiten aprender y sobre todo sentirnos orgullosos y orgullosas de formar parte de esta gran familia que es Lares como colofón final y yo creo que no podría ser de otra manera hoy nos acompaña Esperanza Cachón muchos de vosotros ya la conoceréis ella es coordinadora de voluntariado aquí en Lares y además voluntaria activa de nuestra entidad como miembro del consejo del grupo de sabios de Lares del consejo de sabios y ella va a poner el broche final a esta jornada con la lectura del manifiesto titulado voluntariado como respuesta al miedo es un manifiesto elaborado y que nos ha cedido la plataforma del voluntariado de España para que podamos leer hoy aquí que yo creo que es perfecto para finalizar esta jornada gracias Esperanza por acompañarnos cuando quieras gracias Raquel pues como has dicho voy a proceder a leer el manifiesto elaborado por la plataforma del voluntariado de España y titulado que es muy significativo voluntariado como respuesta al miedo en esta etapa donde se entrelazan las crisis donde la población comienza a normalizar la enfermedad la muerte la pobreza o las violencias en un momento en que todo lo vivido comienza a pasarnos factura y se observan los estragos en nuestra salud el voluntariado ha demostrado ser fundamental hemos asistido a toda clase de emergencias dentro y fuera de nuestras fronteras pero también hemos visto surgir un fenómeno que nos devuelve la esperanza el crecimiento de la solidaridad o lo que es lo mismo nuestra humanidad sale al rescate de otras personas en los peores momentos en esta época de incertidumbres hemos aprendido que una sociedad consciente se activa ante el sufrimiento ajeno desea actuar el voluntariado es la red humana que organiza toda esa corriente de solidaridad sin duda la acción voluntaria crece al ritmo de las crisis sociales pero es igualmente importante en tiempos de calma y bonanza porque su objeto a largo plazo es que la ciudadanía participe en aquellas realidades que hay que transformar es una vocación de cambio para mejorar el mundo es actuación consciente para una sociedad más justa e igualitaria al mismo tiempo el voluntariado es mucho más que asistencia directa a las personas es compromiso con los distintos ámbitos de la vida que pueden y deben ser mejorados la plataforma del voluntariado de España es un espacio habitado por organizaciones con miles de personas que desean transformar realidades que se implican y aportan su propio grano de arena para construir un país más inclusivo Unidas proponemos instaurar una cultura de la solidaridad en España ya hay más de dos millones y medio de personas decididas a mejorar el trozo de realidad que pueden cambiar esa es la mejor noticia de este día internacional del voluntariado pero tenemos que seguir alentando una movilización ciudadana y para ello necesitamos que desde las instituciones y desde todas las esferas de la vida pública exista una atención explícita a la acción solidaria el voluntariado no puede nacer y morir en cada crisis que nos azota necesitamos a la administración para instaurar una cultura de humanidad de forma permanente porque la solidaridad es el corazón de todo pueblo si no cultivamos su existencia estaremos favoreciendo el individualismo y el miedo Muchas gracias Esperanza siempre también es un placer escucharte para finalizar yo creo que un día como hoy solo nos queda dar las gracias primero a las personas que hoy nos han acompañado aquí las compañeras que han participado en esta emotiva jornada a todas las personas que se dejan la piel día a día por cuidar a los demás y especialmente hoy a todos los voluntarios y voluntarias que dan sin esperar nada a cambio lo más valioso que tenemos las personas que es nuestro tiempo yo creo que no queda mucho más que decir pero quiero finalizar con una frase del escritor Eduardo Galeano que dice mucha gente pequeña en lugares pequeños y haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo cambiar el mundo está en nuestras manos yo creo que solo tenemos que unirlas y seguir avanzando muchas gracias y feliz día internacional del voluntariado ¡Gracias!